Hola, mi nombre es Andrea Urbina Trujillo, yo soy la jefe de la oficina de acreditación institucional de la Universidad Militar Nueva Granada. Hoy vengo a conversar acerca de la acreditación institucional. La acreditación institucional es un reconocimiento que hace el Ministerio de Educación Nacional a través del Consejo Nacional de Acreditación de la alta calidad que tiene nuestra universidad. En Colombia existen aproximadamente 315 instituciones de educación superior y de ellas tan solo 57 contamos con la acreditación institucional. ¿Por qué es tan importante la acreditación institucional? La acreditación institucional es muy importante porque a través de ella la universidad puede crecer, puede ser visible nacional e internacionalmente y nuestros graduados pueden acceder a mejores empleos y emprendimientos. Nuestra acreditación la recibimos en el 2015 por un lapso de tiempo de 6 años, es decir, para el 2021 tendremos que haber renovado nuestra acreditación institucional multicampos. ¿Qué necesitamos para ello? Contar con el 40% de nuestros programas acreditados, proyectar nuestras fortalezas, superar nuestras oportunidades de mejoramiento y sobre todo innovar. ¿Cómo podemos aportar desde nuestro rol en la universidad para la acreditación institucional? Lo primero participando de todas las capacitaciones y de todas las sensibilizaciones que haya al respecto a la acreditación institucional desde cada una de nuestras sedes y también diligenciando unas encuestas en donde vamos a medir cuál es la apreciación que tenemos todos nosotros acerca de la universidad y sobre todo y muy importante conociendo nuestra universidad. Muchísimas gracias.